Buenos días, estamos con Fernando Ortuño, Fernando es interiorista, también ha dado docencia de forma externa en distintos centros como por ejemplo la Escuela de Arte y Superior de Diseño y fue alumno de lo que actualmente es la citada escuela pero que en su día fue la Escuela de Artes y Oficios. Fernando, ¿cómo decidiste entrar en la escuela? Bueno, pues la decisión fue un poco anecdótica porque yo estaba estudiando bachiller, tenía más o menos previsto estudiar arquitectura o bellas artes, estaba un poco en esa dicotomía y bueno, fue un verano que acompañé a una compañera del instituto a la escuela a apuntarse a las pruebas de acceso y cuando vi lo que allí se daba y sucedía, pues me apunté yo también y ahí empecé. Muy bien, tú entraste por el plan del 63, entonces nos gustaría mucho que nos explicaras cómo funcionaba ese plan. Bueno, realmente cuando yo accedo a la escuela el plan del 63 está presente de una manera muy subjetiva. La escuela había evolucionado hacia las disciplinas de diseño desde el tradicional planes de las escuelas de artes y oficios y bueno, lo que sí que estaba dividido era, teníamos dos primeros años de materias comunes que todos los alumnos hacíamos, que estaban más enfocadas a lo que era la expresión gráfica y una parte técnica también en cuanto al dibujo y entonces lo que dábamos era una parte, digamos, la parte más artística, era un poco despertar o darnos herramientas para luego poder trabajar. Después de esos dos primeros años en los que dábamos modelado, color, análisis de forma y todo, asignaturas relacionadas como he dicho más con el mundo casi más de las bellas artes, que los profesores de hecho eran la mayoría de bellas artes, había un curso de pre-especialidad que era tercero y luego cuarto y quinto ya en tercero decidíamos y en cuarto y quinto hacíamos la especialidad propiamente dicha, que yo es cuando ya opté por estudiar diseño de interiores. Muy bien, muy bien. Tu estancia fue dilatada y has mantenido mucho contacto con la escuela. Sí, mi estancia fue dilatada porque empecé a trabajar muy pronto. Yo estuve, cuando cogí la especialidad, la especialidad en esos momentos funcionaba de una manera, o sea, era todo un taller sobre proyectos. Había un eje troncal que eran los proyectos, había que hacer varios proyectos, había uno de procesos industrializables, había otro de vivienda, otro de efímeras y entonces sobre esos proyectos giraban alrededor las asignaturas, pero el eje troncal era el taller y desarrollamos los proyectos en clase. Es cierto que los profesores que teníamos en aquel momento el 80% eran interioristas en activo. Y bueno, yo en tercero, en cuarto ya, empecé a colaborar con el estudio de unos profesores y luego en el año siguiente ya entré en otro estudio con otro interiorista que no tenía en ese momento, que no estaba vinculado a la escuela. Y entonces, pues bueno, tenía que compaginar trabajo y estudios y se dilató bastante en el tiempo el terminar, el terminarlos. ¿Has trabajado con profesores de la escuela ahora? He trabajado con profesores de la escuela, sí, esos primeros años. Bueno, trabajé con él, era un estudio que se llamaba 02, que estaba en la calle Caballeros, donde estaba Chemi Romaní, estaba Santiago Pascual, estaba Arturo Catalá, José Luis Ibars, arquitecto, que no era interiorista, era arquitecto, pero también era profesor de la escuela. Y estaba también Pepe Descalzo, que creo que aún sigue también en activo. Y en la actualidad continúas, porque creo que estás en un proyecto de investigación con la escuela. Sí, bueno, con la escuela yo he seguido manteniendo relación, bueno, porque he tenido muchísima vinculación, tanto profesional como afectiva, y he seguido en contacto con ellos. Lo que pasa es que los profesores que tuve en su momento, pues poco a poco muchos se han ido jubilando. Y entonces, bueno, pues también las relaciones han ido creciendo y han ido aumentando con profesores que incluso son de otras disciplinas, como diseño gráfico, diseño de producto, como es Nacho Lavernia, Javier Giner. Una cosa muy importante y que es muy interesante fueron los monográficos que empezaron a partir del año 1981. Tú los has hecho, ¿puedes contarnos cómo funcionaban? No, yo monográficos no llegué a hacer. Quiero decir, en la escuela entonces existía lo que era la carrera de cinco años, carrera por decirle algo en aquel momento, porque el nivel de titulación era muy bajo, y luego existían los monográficos como una cuestión aparte que eran de duración de un año. Yo monográficos no llegué a hacer, lo que hice fue directamente entrar en lo que eran los estudios. No los estudios. No, monográficos entonces estaba, no recuerdo ahora exactamente qué asignatura se daba en monográficos, pero había monográficos, creo que había alguno incluso, aunque se daba fotografía, había algún monográfico de fotografía, de cerámica, no recuerdo exactamente tampoco... Entre lo que fuisteis los compañeros de aquel periodo, ¿habéis establecido también relaciones profesionales? Sí, mantenemos. Mantenemos hasta el día de hoy con alumnos, con compañeros de mi promoción y de promociones posteriores. Porque luego, bueno, al tener esa dilatada carrera de estudios, he coincidido con muchos alumnos en la escuela, pero hoy por hoy sigo manteniendo relación tanto profesional como personal con profesores y alumnos. Has realizado distintos proyectos con la escuela. Nos cuentas cuáles son. Bueno, con la escuela, a ver, he realizado algunos proyectos de docencia dando algún curso de verano sobre diseño expositivo, porque en el estudio también nos dedicamos bastante al diseño de lo que son exposiciones estéticas, o sea, exposiciones de arte. Luego alguna masterclass, algún workshop, alguna conferencia y luego pues tengo un... desde hace unos años tengo como investigador externo, tengo un proyecto de investigación dentro de la escuela, dentro de la escuela dirigido desde el Departamento de Interiores. ¿Se trata de...? El proyecto de investigación va sobre... es una cosa un poco... va sobre el diseño expositivo enfocado a lo que es hoy por hoy el arte sonoro. Tú, como un resumen de lo que ha sido tu paso por la escuela, como alumno, luego con esas masterclass, ¿cuál es tu sensación? Bueno, la sensación es que la escuela ha cambiado muchísimo y que ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Bueno, desde hace bastantes años, vamos. Bueno, la evolución yo creo que ha tenido sus pros y sus contras. Pero bueno, yo creo que también depende del punto de vista un poco... yo a lo mejor tengo cierta añoranza sobre algunas cosas de la escuela. Cuando yo estudié todos esos dos primeros cursos de comunes, enfocados más a la parte artística, para mí fueron... me marcaron muchísimo y además, bueno, todos los cursos me marcaron muchísimo y muchos profesores me marcaron muchísimo. Pero bueno, la relación ha sido siempre muy buena y yo, de hecho, estoy siempre dispuesto a trabajar y a colaborar con ellos. Buenos días, Maota. Buenos días. Hola, estamos con la doctora Maota Soldevilla. Ella ha sido profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño e inició su andadura en la escuela cuando todavía era Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. ¿En qué año entraste en la escuela? Entré en 1982, recién acabadita la carrera. La había acabado en junio y empecé en el curso, 82-83. ¿Cómo decidiste dedicarte a la docencia dentro de un centro artístico? Pues mira, nunca lo había pensado. La verdad es que yo pensaba trabajar en un museo y, de hecho, hice las prácticas profesionales en el Museo de Bellas Artes. Pero en las elecciones de 1982, cuando ganó Felipe González, me tocó presidenta de mesa. Y allí estaba el escultor Ramón de Soto, que me habló de la escuela, que habían abierto una convocatoria para profesores, que también había de Historia del Arte. Yo no conocía la escuela, pero allá que me fui, presenté la instancia y en la prueba tuve la suerte de entrar. Entonces, tu disciplina, la disciplina que impartías, ¿era Historia del Arte? Entonces era Historia del Arte, porque había Historia del Arte y luego ya la Historia específica de los diseños en la especialidad. Yo entré con el plan del 63. Maota, la entrada de la mujer en la escuela fue bastante complicada. ¿Cuántas compañeras erais vosotras cuando empezasteis? Bueno, así a nivel general no lo sé, pero de mi departamento... Bueno, en mi departamento éramos dos mujeres y un hombre. Era Marisa Álvarez y Antonio Alonso y yo, que le entré. Éramos mayoría nosotras porque, bueno, ya sabes que las humanidades, las mujeres, desde más tiempo las hemos cogido. Pero en el resto, en el resto, la mayoría eran hombres, desde luego. Ahora hay muchísimas más mujeres. Y otra cosa también, hablando de temas de género, yo di muchísimas veces la Historia del Arte, muchísimos años. La Historia del Arte, más que la del diseño, pero la del arte sin nombrar mujeres, ¿no? Y por aquello del que te habían enseñado y me gustó muchísimo poder empezar a introducir mujeres. Con el mundo del diseño es más fácil, claro, porque es más contemporáneo. Pero la Historia del Arte era más difícil de entonces, que no había tanto trabajo de investigación. Claro, de todas maneras, tú también has sido pionera, porque la primera tesis sobre la Escuela de Artes y Oficios es la tuya, del artesano al diseñador. Periodo de investigación dura. ¿Cómo...? Bueno, la verdad es que por dos cosas. Una, porque quería... Bueno, yo soy historiadora, ¿no? Y la formación, tu enseñanza, te marca tu manera de ver. Y los historiadores queremos saber las cosas desde el principio. Es una cosa que nos marcan ahí en la facultad. Y la verdad que yo quería saber de dónde venía la escuela. Nadie lo sabía, nadie me decía nada. Para mí era fundamental el tener claro cuál había sido la trayectoria, porque yo creo que eso también ayuda mucho para tener claro cuál es el futuro. Y por eso lo dice. Y luego, además, a nivel personal, yo quería... Pues había acabado, era licenciada en Historia del Arte, pero yo no sabía si sabía hacer una historia. Y me gustó esa experiencia. Fue muy dura porque era todo al archivo, pero la verdad es que me dejó muy contenta. Sabes que te seguimos muchos, que tu tesis es nuestro libro de cabecera de muchos. Pero ahora que además lo has mencionado, los fondos documentales, ¿con qué fondos trabajaste? Pues mira, trabajé en casi todos los archivos de Valencia, porque la escuela en la época, en el 19, si venía para un sitio, en el de la Diputación. Trabajé en el de la ANAVE, el de la Universidad. Luego fui a María Alcala de Henares. Pero el que más realmente me solucionó el tema fue el de la Academia de San Carlos porque, como sabes, la escuela surge en la Academia de San Carlos. Y ahí es donde realmente ya encontré el hilo porque... Estaba difícil. Sí, estaba difícil. Y luego en la escuela también los libros que había de juntas, de actas, aquello fue muy difícil. Pero bueno, fue muy bonito. Es muy bonito, cierto. Una cosa, a la hora de impartir la docencia, parece que los alumnos dedicados a las artes, como que la historia del arte les interesa menos. ¿Cómo te sentiste a la hora de impartir la asignatura y qué trucos tuviste que utilizar para cautivar a esos alumnos? Bueno, yo la verdad es que ese problema nunca lo he tenido. Yo he tenido una suerte tremenda en la enseñanza. He tenido alumnos buenísimos y no he tenido problema. Pero yo lo que sé que me gustaría decirte es que la escuela es una escuela de diseño y realmente lo que damos es historia y teoría del diseño. Y bueno, yo soy de la generación, yo soy de la generación que hicimos muchísimo hincapié en eso porque, claro, queríamos, veníamos de una enseñanza decorativa, de artes decorativas, del objeto, que en última instancia también tenía en cuenta lo que era su funcionalidad y su belleza. Pero claro, nosotros, mi generación fue la de que, de alguna manera, el tema de la revolución industrial en España ya estaba, aunque llegó muy tarde, pero bueno, ya estaba. Y realmente nosotros quisimos especializar la escuela fundamentalmente en diseño, que por supuesto en diseño también se habla de cuestiones estéticas porque es belleza y utilidad. Pero bueno, tiene un sesgo diferente a lo que es el arte, ¿no? Hola, Araceli. Encantada de que estés aquí. Hola a todos. Estamos con Araceli García. Ella es exalumna de la Escuela de Arte y Superior de Diseño en la modalidad de diseño de interiores. Araceli, ¿cuándo empezaste tus estudios en la escuela? Pues en las promociones del año 90-95. Yo ya estaba casada ya con dos niños y, bueno, fue un poco la casualidad porque yo quería hacer un monográfico. Quería salir de casa y quería hacer un monográfico. Entonces fui a la escuela a enterarme. Entonces hacían las pruebas de acceso y me presenté, no sé, porque hace un montón de años que yo no había estudiado, entonces me presenté a ver. Y bueno, me cogieron y a partir de ahí, pues nada, terminé diseño de interiores. ¿Qué profesores recuerdas? ¿Cómo fue tu vivencia? La verdad es que, bueno, fue un cambio muy bueno en mi vida porque era de estar en casa toda agobiada a estar con un montón de gente, un montón de compañeros, los profesores, la verdad es que muy bien con todos, nos llevábamos muy bien todos. Mis profesores que más recuerdo son, bueno, los de historia, porque primero teníamos, eran cinco años, los dos primeros eran para acoger un poquito de cada diseño, a ver por cuál te volcabas más. Entonces teníamos asignaturas de todo tipo, tanto de moda, de industrial, como de gráfico. Y luego ya los tres siguientes es cuando ya tenías claro qué diseño querías hacer, entonces ya eran la especialidad. Y entonces en esos primeros años conocí también a los profesores de historia, a, bueno, a otros profesores industriales y los de historia, sobre todo, me motivaron mucho porque yo me ponía a estudiar a partir de las 11 de la noche, cuando ya tenía todo hecho en casa, los niños acostados y en todo. Entonces ponerme a estudiar me entraba al sueño. Yo, si eran actividades pues de dibujo, de maquetas, cualquier cosa, vale, pero cuando era estudiar pues me entraba al sueño. Sin embargo, me motivaron mucho, me hicieron sentir mucho la historia, la historia del arte, y eso me hacía que me cogiera y que me quedase estudiando y que no me durmiera. ¿Recuerdas qué profesores? Sí, bueno, Antonio Sánchez, Manuel Lorca, Maota también lo tuve. Maota Soldeviño. Sí, y Brines también, pero sobre todo los que más tuve eran Antonio Sánchez y Manuel Lorca. Y fueron ellos los que te fueron encauzando. Sí, sí, sí. Además, muy positivo todo. ¿Hicisteis algún proyecto en concreto especial que te marcara durante la carrera? El proyecto final fue muy bueno. El proyecto final fue con José Luis Ibar, y fue muy bueno. Con Chemi también tuve, bueno, teníamos un proyecto de cada cosa porque cada profesor tenía como una especialidad. Uno era sobre barcos, por ejemplo, que era Arturo Catalá, sobre vivienda era Chemi Romaní, sobre zonas industriales o locales comerciales. Eso era Ibar y cada uno de ellos aprendiste, se aprende mucho. Pero el proyecto final, aparte que ya tienes más conocimiento de todas las cosas, la verdad es que fue bastante completo y me gustó bastante. Sí, me gustó. Después de cuando ya terminaste la carrera, ¿tuviste algún proyecto con la escuela? Porque has mantenido relación con ellos. Sí, hemos estado muy mantenidos en la escuela y con los compañeros. Terminamos todos y nos juntábamos cada primer jueves de cada mes y íbamos a ñam ñam, publicidad. Nos juntábamos, contábamos nuestras cosas y luego es que nos apuntábamos a todo. Que había un congreso, el primer congreso a nivel europeo en Barcelona, pues allí que íbamos. El primer congreso que iba en Santander, allí que íbamos. En Barcelona era a nivel europeo y en Santander creo a nivel estatal, a nivel de España. Y íbamos además, que te digo muy bien, tanto con los profesores como con los alumnos. Luego también a través de la escuela de decoradores, colegio de decoradores, pues también que había cualquier cosa que había. Estábamos, que había alguna charla, algún simposio, alguna cosa y íbamos. O las ferias. O las ferias. Y una cosa, tu carrera, estas enseñanzas, ¿te han servido para servir profesionalmente? Primero personalmente, pasas de estar que piensas que no, no sé, como que no sirves, a darte cuenta. Yo hacía un montón de años que no había estudiado. Entonces, la prueba de acceso ya fue bastante significativa para mí, porque dije, bueno, pues no está mal. Sí, la he superado. Y después, todos los años, todas las asignaturas las aprobaba muy bien y además muy bien. Entonces, eso me animaba mucho. Muy tira. Luego, el contacto con la gente, salir, relacionarte, me sirvió mucho personal y luego profesional también. Y profesionalmente. Luego, con una de las compañeras, fuimos socias y hemos estado haciendo bastantes proyectos juntas. Sí, hasta hace muy poquito que fui abuela y ya lo dejé. Hola, buenos días. Estamos aquí con Chemi Romaní. Chemi ha sido profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño en la modalidad de diseño interior, pero también ha sido jefe de estudios y vivió también un momento muy especial dentro de unos cambios que hubieron en la escuela. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo fue esto de llegar y dar la docencia en la Escuela de Artes y Oficios? Pues bueno, yo hice unos primeros estudios allí y estando un verano de vacaciones me llamaron de que acudiera al centro y era para proponerme que entrara como profesor. En aquella época eran profesores interinos o contratados para eso. Y bueno, estuve cinco o seis años en la docencia hasta que salieron oposiciones y nos fuimos a Madrid a realizarlas, que duraban un mes casi. Era una locura de tiempo. Y nada. Entonces, a partir de los años 80 hubo un cambio de las nuevas generaciones del centro, porque en aquella época había gente muy mayor y había muy pocas plazas. Más del 60% eran interinos y contratados. Entonces, a raíz del cambio de las oposiciones, pues cambió una dirección más democrática, que antes era solo a través de los consejos de numerarios. Entonces, más o menos me imagino que la gente ya conocerá esta pequeña historia. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer un cambio de renovación en la escuela. Claro. En tu periodo, como jefe de estudios, también hicisteis un plan experimental pionero. Cuando yo acabé la jefatura de estudios, porque falleció el director que estaba conmigo de un infarto, entonces yo, pues también se me fueron un poco las ganas de estar en esa guerra de cambios. Pero bueno, la consellería, tres años después, me pasaron a ser jefe de departamento de diseño de interiores y a partir de ahí le propuse a la consellería de educación, con el grupo de compañeros que formábamos el departamento, una nueva pedagogía de dar las clases. También porque nosotros, sobre todo, estábamos cada vez más convencidos que las asignaturas independientes sirven para muy poco. Generalmente se estudian y se olvidan. Entonces, propusimos una estructura que también estaban elaborando en Arsimetière de París y en la escuela de Múnich en Alemania, que era hacer un proyecto y que todas las asignaturas fueran satélites de ese proyecto. Entonces, dividimos los dos cursos de especialidad en cinco proyectos, el proyecto fin de carrera, y también los alumnos podían elegir el orden del proyecto que querían. Uno podía empezar por vivienda, otro por locales comerciales, tenían que recorrerlos todos, pero a voluntad de cada alumno. Claro, cuando se llenaba un grupo, pues elegían otro. Con lo cual, cuando estaban con una asignatura, la completaban por completo. Efectivamente. No solamente la completaban, sino que el alumno estaba en un taller grandísimo, donde participaban el resto de profesores en darles, aparte de sus pequeñas charlas teóricas que daban con ellos, donde les pasaban información concreta de ese proyecto, tanto a nivel histórico, como a nivel tecnológico, como a nivel de dibujo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez también estaban lo que se llamaban los exámenes libres. Eso fue mucho anterior. Fue anterior. Sí. Los exámenes libres, más bien, en realidad, era una imposición del Estado. Quiero decir que, para aquella gente que no tenía acceso a los estudios, pudiera presentarse a pruebas y conseguir un certificado de estudios, tanto de la especialidad como del centro. Lo que sí que hubo, que es lo que te llamaría la atención, fue unas pruebas especiales que hicieron para aquellos profesionales que, al salir los títulos de graduados en Artes Aplicadas, pudieran tener acceso al mismo valor. Claro, como anteriormente no había habido esa enseñanza, pues se preparó un examen de acceso donde se les otorgaba, después de presentar su currículum y una prueba que hacían en la escuela, que eso se hizo en el año 78, 79, por ahí. Nada más salir el nuevo plan. Claro, pero por esos exámenes libres pasaron grandes nombres del diseño de interior valenciano. Sí, claro. Todos los que estaban dentro. ¿Se acuerdan de alguno? Sí, pues Fernández Monpó, Paco Jorro, bueno, esperan, casi, casi. Los profesionales del momento. Todos los profesionales que habían en Valencia, les apetecía tener acceso a esa titulación, que gracias a eso luego apareció el Colegio Profesional de Diseñadores de Interior, porque lo apoyaron también este grupo de grandes profesionales que, al validar su título, ya tenían un cierto poder para agruparse, para hacer su corporativismo, bueno, lo que se llevaba en aquel momento, ¿no? Lo que corresponde, pues. Buenos días. Estamos con Arturo Catalá. Arturo Catalá es profesor también de diseño de interior, pero además fue alumno, docente y director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Entonces, vamos a ver sus vivencias. Buenos días, Arturo. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viviste el ser alumno de la Escuela de Artes de Oficio? Pues, encontré en ella todo lo que buscaba, porque después de acabar en la Escuela de Industrial, mi puesto de trabajo no me dejaban participar en ordenaciones de espacios, en ordenaciones de cosas, entonces me enteré de la existencia de Artes Aplicadas y asistí a Artes Aplicadas en 68, por ahí más o menos. Muy bien. Y luego ya fue el paso a profesor, a la docencia. Sí, el año que acabé la carrera, que se llamaba Decoración, pasé directamente a muchos de mis alumnos repetidores de las clases. Fue una cosa muy curiosa. ¿Cómo era la docencia de esa asignatura? Tenía... Muy buena. Era muy buena. Eran profesores de bellas artes todos, menos los que entramos como antiguos alumnos. Pero ellos tenían, habían hecho sus pequeños pinitos en el ámbito de la ambientación y el espacio interior. Y eran buenos dibujantes y buenos plasmadores de ideas y de capacitación del espacio. Yo disfruté mucho y aprendí mucho. Muy bien, estupendo. Luego ya pasamos al plano de la dirección, desde 1983 a 1986. Correcto. ¿Con qué retos te encontraste? Bueno, realmente es que yo no sabía que iba a ser votado para director. Fue una profesora, Mariluz, que me dijo, tú te presentas a director. Y yo dije, pues bueno. Entonces, en la votación salí de director. Y la escuela conseguimos de la administración cierto... La administración estaba muy preocupada por el tema artístico, por el tema de las enseñanzas y por la palabra diseño. Entonces, nos permitieron planes experimentales donde el profesor, maestro de taller en aquella época, que era profesor numerario por oposición de diseño de interior, era el eje donde todas las demás asignaturas y temas y temáticas iban alrededor del eje. Con lo cual, la contratación la hacíamos por ternas, en dirección. Y esa contratación nos permitía evaluar a quién venía con un pequeño departamento. Director, yo y jefes de departamento, de manera de coger a las personas idóneas para otras asignaturas. Y los cambian en el centro y iban cambiando según sus necesidades. Por ejemplo, maota de arquitectura, teníamos que ligarla para la decoración. A Mariluz se le gustaba la moda, pues se desplazó. Y así fuimos ajustando a que cada especialidad tenía su departamento. El jefe de proyectos dirigía el orden de todo. O sea, funcionó muy bien. Fue un placer. Fue un placer esto. Fue un placer y duró hasta hace poco. La mecánica organizativa del plan experimental se quedó, experimental comillas, de los 84 a nuestros días. Bueno, hasta que llegó la vea. ¿Hicisteis algún proyecto que os hiciera especial ilusión o que fuera especialmente complicado? Sí. ¿Cara a la calle? ¿Cara a la calle? ¿Cara a la misma escuela? Sí, hicimos muchos. Muchísimos. Pero el que más recuerdo con cariño de mi especialidad, empezamos a llamarla elementos industrializables. Cuando hacíamos, cuando había problemas de accidentes en algún país, pues hablábamos de poder hacer casas montables y desmontables. O sea, elementos que se pudieran industrializar prediseñados por nosotros. Entonces, ahí fue donde metimos furgonetas, barcos y estudiar barcos para conseguir poder dar esa especialización con criterio. Entonces, el Club Náutico de Valencia recibió un barco de la Guardia Civil que estaba fuera de normativa y todo el rollo, que se llamaba Britania, y le habían cambiado el nombre y se ponía Tania, que hicimos una escuela para el náutico. Los alumnos participaron en mi proyecto totalmente. O sea, que trabajasteis lo que era el interiorismo naval, muy importante. Sí, sí, sí. Además, en Valencia, las promociones que pasaron ese proyecto, es tan bueno cada vez que me ven. ¿Te acuerdas cuando...? Cosas así, vamos. Eso es así. Pero todos mis compañeros profesores, un encanto, una profesionalidad, un bienhacer, una cosa impresionante. Nos apoyábamos mutuamente. Yo fallaba en perspectivas y no sé qué, pues hablaba con Pepe López, el otro tal, Alberto Estebo y venía, ¿Artur, me puedes solucionar este problema técnico? El otro me... Era una vivencia... De mucha complicidad. ...muevo, ahorita. Hola, buenos días. Estamos aquí con el artista, alumno y profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Valencia, Enrique Mestre. Es un placer, un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Enrique, tú has sido alumno de lo que fue la Escuela de Artes y Oficios. ¿Cómo fue tu paso por allí? Yo ingresé a la escuela a los 12 años, porque mi padre era dibujante, litógrafo, y había cursado estudios en artes aplicadas también. Entonces yo conocía ya la existencia de la escuela. Entonces me gustaba el dibujo y mientras estudiaba bachiller, todos mis compañeros decían, che, qué bien dibujas, tal. Y yo digo, pues yo quiero seguir con esto. Entonces me matriculé muy pronto y hice cinco o seis años de dibujo en Artes Aplicadas. Entonces Artes Aplicadas. Cuando mi hijo habla de diseño, ya digo, ¿qué escuela es esa? A ver, dímelo. Sí, ha tenido muchos nombres. Luego el paso fue a la docencia. Luego el paso fue a la docencia. Pero antes, después de acabar el bachiller y Artes Aplicadas, seis años, hice Bellas Artes. Estupendo. Y después me matriculé en la Escuela de Amanices para hacer el peritaje técnico. Y mientras tanto estuve ocho años trabajando en una agencia de publicidad. Ocho años. Entonces me dio un conocimiento bastante amplio del panorama artístico. Me vinieron a buscar a Genaro La Huerta y Paco Sebastián, porque yo había montado ya mi estudio, mi taller de cerámica en mi casa, en El Corral, una casa de pueblo. Pero había un horno de leña allí. La historia del horno es mucho más larga y más complicada. No vamos a entrar en eso. Y entonces ya empecé a hacer mis piezas de torno y tal. Hice alguna exposición. Y entonces fue cuando vinieron Genaro y Paco Sebastián. Me dijo, ¿tú quieres entrar en la Escuela de Profesor de Cerámica? Y no me lo había planteado nunca. Pero dije, ¿aquí qué horario? Dice, de siete a nueve. Entonces era de siete a nueve. Y yo en la publicidad trabajaba de ocho a tres. Digo, voy a cambiar, porque me pagaban mucho menos en la escuela que yo ganaba en la agencia de publicidad. Pero voy a cambiar dinero por tiempo. Entonces tenía todo el día para mí. Y trabajaba en lo que me gustaba. Dejé de hacer publicidad y me dediqué ya a la enseñanza. ¿Y en ese periodo docente, cómo era la enseñanza? ¿Qué es lo que se explicaba en los talleres? Claro, yo venía de la Escuela de Manises de un peritaje técnico. Pero claro, como había hecho Bellas Artes, yo veía lo que decían en el artístico. Entonces, la Escuela de Manises tenía un peritaje técnico y un artístico. El artístico preparaba a la gente para trabajar en las industrias de manises. Para decorar los platos, los floreros, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo ya tenía otra mentalidad. Yo tenía una mentalidad más de creativo, de hacer cosas nuevas. Y entonces planteé la enseñanza siempre desde ese punto de vista. Cada uno a ver aquí qué es lo que quiere hacer. Y dentro de lo que cada uno quiere hacer, yo le ayudaré, le empujaré por un camino. Si quieres hacer grés, si quieres hacer escultura, pues muy bien. Yo le corregía por ese camino. Si había otro que quería hacer otra cosa. Y era una escuela completamente libre. Y eso cambió absolutamente la mentalidad cerámica en Valencia. En Valencia. Los maestros de taller, la enseñanza hacia el alumno, es como si dijéramos, están más próximos. Sí. ¿Cuánta mano hay de mestre en los trabajos de sus alumnos? Eso es lo más curioso, que ninguno de mis alumnos sigue los pasos míos. Cada uno tiene su propia personalidad. Eso ha sido una visión mía personal de la que estoy satisfecho. O sea, porque cada uno, había gente que le gustaba pintar y pintaba. Había gente que le gustaba modelar, modelaba. O sea, cada uno ha buscado su propio camino. Estupendo. ¿Aún continúa, maestro, con su taller? Sí, sí, claro. Sigue trabajando. Todos los días. Todos los días. Hola, buenos días. Estamos con Albert Esteve. Albert Esteve fue profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Y hoy va a contarnos cómo fue su trayectoria por el paso de la escuela. Buenos días. Hola. Hola, Albert. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del arte? Bueno, yo estaba estudiando Bellas Artes y entonces fueron unos tiempos muy convulsos. Cuando la transición y en una huelga general que hicimos todos los estudiantes, contactamos con los estudiantes de la escuela de entonces se llamaba Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Y nosotros ya teníamos en mente que se necesitaba una renovación de la estructura académica como se hizo a principios del siglo XX en escuelas alemanas o inglesas de superar la división obsoleta entre artes menores y artes mayores. Y dar al arte una dimensión social y una dimensión más práctica e implicada con todo lo que era el diseño, como ya ha hecho la Bauhaus y otras muchas escuelas. Entonces, a partir de ahí, queríamos hacer un proyecto de fusión de ambas escuelas. Eso no se pudo llevar a término, pero me quedé ahí y en cuanto acabé la escuela, cuando pude, cuando acabé Bellas Artes, intenté entrar hasta que al final lo conseguí en Artes y Oficios. Una vez entré en Artes y Oficios, mi objetivo con otros compañeros era intentar llevar, porque nos encontramos que allí, a pesar de ser Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, la estructura también de los primeros cursos, era con una enseñanza académica del dibujo, del modelado. Entonces, intentamos aplicar lo que nosotros teníamos como proyecto pedagógico, que era una especie de for-curso, curso básico, que se daba en las escuelas progresistas del diseño desde los años 20. Y eso es lo que me dediqué los primeros años, a intentar renovar todo lo que era el campo de la enseñanza, del dibujo, de la creación, y con una orientación más experimental y más abierta a todas las especialidades que había. A partir de ahí, un objetivo que he tenido en todos estos años ha sido que la estructura que requieren nuestras enseñanzas es una estructura más holística, es decir, en torno a algún proyecto, no como una estructura facetada en muchos campos diversos. Entonces empezamos a coordinar materias y al final llegamos a una experiencia muy bonita, que fue lo que llamamos taller global, donde coordinábamos todo y lo que había eran apoyos puntuales de conocimientos. Y eso fue mis inicios. A partir de ahí, entonces la escuela tenía una estructura de cinco años. Entonces los dos primeros años podíamos hacer eso y luego ya se pasaba a las especialidades. Al comprimirse a tres cursos más el proyecto final, entonces esto tuvo que variar y además vino también todo lo de los créditos y tal, y pasé de la enseñanza en los primeros cursos a dedicarme también más a las especialidades. Al principio estuve en producto, una breve temporada, además fue por casualidad de un fallo que hubo y me metieron. Yo un poco en esta escuela he hecho de comodín, de cuando ha habido, y con eso de que como eres coleguilla y tú puedes hacer de todo, pues nada, te metemos aquí. Entonces me ha pasado eso, que tiene su ventaja y su desventaja. Su desventaja de que te comes los marrones, pero su ventaja de que te hace más flexible y más capacidad de adaptación. Entonces, en principio en producto, la experiencia más bonita que tuve fue que nos presentamos a una feria en Frankfurt que se llamaba Experimenta y sacamos un premio, que además era con nada. Cuando todavía no se hablaba de reciclaje, cogiendo cosas de contenedores, hicimos lámparas y cachivaches a partir de esos objetos. Y aquellos alucinados con toda su tecnología alemana, de que hiciéramos esas cosas, pero les encantó. Después ya me fui centrando poco a poco en el campo del interiorismo. En el campo del interiorismo he trabajado en diferentes facetas. Las que más subrayaría sería en el campo de la escenografía, que estrenamos una ópera aquí, antes de que se estrenara en Madrid, de Kaiser von Atlantis, que era una obra de lo que se llamaba Entartet in Music, música degenerada, y la estrenamos en el Thalia y después fue a Alicante al festival de música contemporánea que existía entonces en Alicante, que ya no está. Luego también colaboración con el Centro Coreográfico y luego últimamente con la Universidad de Valencia en Serenates, varias puestas en escenas de ballet, donde colaboramos todas las enseñanzas artísticas, que eso también ha sido muy bonito. Eso en el campo de escenografía. Luego en el campo de... Otro aspecto para mí importante fue el tema de la didáctica. Como siempre me ha interesado mucho la pedagogía, pues en el 92, cuando todavía no estaba casi nada, ahora sí, ahora ya afortunadamente es habitual el tema de la didáctica de los museos, empezamos unos talleres en el IBAN y después he hecho talleres en muchos sitios, en el Museo de Bellas Artes, en el MUBIM, en muchos centros, incluso en el AIBIM, en el Museo de la Ciencia también, en muchos sitios, y en el MUBIM también, sí. Y sobre todo, pero sobre todo, los que más he desarrollado fue inicialmente en el IBAN, después lo dejé para que continuaran ellos ya funcionando, y en el Museo de Bellas Artes. Entonces esa experiencia también, porque era con alumnos, y tenías esa dimensión social, que es muy importante. Ha sido un placer tenerte con nosotros, nos has contado un montón de cosas que es genial. Ah, un momento, una cosa. Y en el campo también de los stands, una cosa muy emocionante fue el poder ganar el premio para hacer el stand del Ministerio de Educación, cuando entonces estaba Ángel Gabilondo de ministro. Entonces vino aquí y tal, y eso fue un... Además lo hicimos en un tiempo récord, fuera de clases, con los alumnos implicados en verano, conmigo, y estábamos trabajando. Fantástico. Muchísimas gracias, Albert. Hola, buenos días. Estamos con Mariluz Rodenas. Mariluz Rodenas es catedrática de dibujo artístico y fue profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, pero además fue la primera directora de la escuela en el año 1983. Buenos días, Mariluz. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de las artes aplicadas y los oficios artísticos? Pues yo llego a través de que yo entendía que el arte no se limitaba a la pintura y a la escultura, sino que era mucho más amplio. Estaba el diseño industrial, estaba el diseño gráfico, estaba el diseño de moda, o sea, quiero decir, la fotografía, quiero decir, había un mundo mucho más amplio. A mí siempre me ha parecido que tenemos que ampliar la cultura y darle categoría a lo que verdaderamente tiene. Y a través de eso iniciamos el mundo del diseño como dignidad a una sociedad que todavía ni siquiera sabía lo que era. Nosotros en ese momento, una pequeña subvención que nos dieron en la consellería, que verdaderamente a nosotros nos ignorábamos porque entonces éramos la escuela de arte y oficios. Eso tuvo una ventaja porque al ignorarnos pudimos de alguna manera, a ver si me entiendes, ¿verdad?, poder iniciar eso. Nos fuimos por toda Europa, ¿eh?, a Alemania, París, a Suiza, Holanda, ¿verdad?, a Milán, sobre todo, o sea que... Y cada grupo de profesor que se marchó por esos sitios trajo unos documentos de qué es lo que se estaba haciendo por Europa. Y a través de esa experiencia, pues nosotros hicimos la nuestra propia. Creamos un taller global y a partir de ahí nosotros entendimos que el proyecto es el centro, ¿verdad?, de nuestra enseñanza. Todas las asignaturas que caminaban, a ver si me entiendes, con sus propias estructuras y sus propios programas, ¿verdad?, giraban a través del proyecto. Y dime, Mariluz, ¿cómo llegas a la dirección? ¿Cómo llegas a ser la primera mujer directora de la escuela? Pues muchas veces las cosas no se saben por qué. ¿Tú me entiendes? Quiero decir, yo era la subdirectora. ¿Tú me entiendes? Y en ese momento, ¿sabes?, pues me eligieron a mí ser directora del centro, porque yo ya estaba muy involucrada en todo el proyecto del diseño. O sea, yo he sido siempre muy activa, muy, ¿por qué no decirlo?, muy trabajadora. Sí, sí, importante, importante. Hay que ir sin pedir nada a cambio. Quiero decir que cuando estás ilusionada por algo, no se dice el final, sino que miras el futuro con una proyección muy amplia, ¿sabes? Pero en aquel momento yo entendí que los maestros de taller, que entonces en la escuela estaban muy menospreciados, tenían que liderar, a ver si me entiendes, esa escuela de diseño potente y fuerte. Entonces, ahí sí que me involucré mucho, para que un maestro de taller me sucediera. Estuve un poco tiempo... Arturo Catala, ¿no? ¿Qué? Arturo Catala te sucedió. Arturo Catala. ¿Cómo lo enfocaste? ¿Qué proyectos iniciaste? ¿Qué cambios empezaste a gestionar desde tu puesto de dirección? Pues, lo primero que hicimos fue crear las asignaturas, que eran muy pequeñas, las creamos como departamento. Y hay en ese momento, porque claro, el dibujo que es, ¿qué le puedes enseñar a un diseñador de moda si no le enseñas patronaje? ¿Dónde estaba esa asignatura? Bueno, pues entonces, de alguna manera, la metimos en los departamentos. Y así pudimos ampliar todos los conocimientos que requería el proyecto. ¿Entiendes? Eso nos dio unos resultados fantásticos. La escuela funcionaba muy bien, pero había que presentarla a la sociedad. Que la comunidad valenciana, a ver si me entiende, conocida. Y sobre todo sabíamos que nuestras especialidades tenían que estar involucrada la empresa. Si la empresa, nosotros no éramos nada. Entonces, General La Huerta, hijo, pues montó el 150 aniversario de la escuela, que entonces coincidía. Hicimos un despliegue descomunal, pero de una categoría, porque nosotros, a ver si me entiendes, que entonces estaba la nave. No sé si alguno de tus alumnos de la universidad sabe lo que era. Nos hicieron proyectos, hicimos catálogos. Incluso, como antes he dicho, toda la marquetería que teníamos, verdad, de las naves, hicimos en la lonja, hicimos una exposición, verdad, de todas las naves que teníamos hechas, que se habían hecho en nuestra escuela. La carpintería de Rivera. La carpintería de Rivera. Una maravilla. Sí. Lo digo porque eso hay que hacerle valor. Entonces, claro, ese 150 aniversario nos proporcionó de una manera bastante efectiva el conocimiento de nuestra escuela en la comunidad valenciana y traspasó fronteras. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con Luisa Siles. Luisa Siles ha sido profesora de Historia del Arte de la Escuela de Arte Superior y Diseño en la especialidad de fotografía. Buenos días, Luisa. Gracias por venir. Cuéntanos, Luisa, ¿cómo llegas a la Escuela de Artes y Oficios? Pues bueno, yo llego a la Escuela de Artes y Oficios porque estoy haciendo prácticas. Yo termino la carrera, una carrera difícil de encontrar un trabajo, ¿no? Y entonces me pongo a hacer prácticas en el Museo de Bellas Artes. Estando allí, estaba en el periodo en que se estaban produciendo las autonomías. Y entonces el Museo de Bellas Artes estaba en un lugar un poco complicado porque dependía todavía del Ministerio de Cultura y todas estas cosas. Entonces, conozco allí a una compañera, que es Maota Sol de Villa, que también la habréis entrevistado, que me dice, oye, yo me he presentado en la escuela, está muy bien, tiene que ver con nuestra carrera realmente. Y entonces me dice, preséntate a oposiciones que se van a convocar. Entonces, pues me preparé las oposiciones, me presenté y entré en la escuela. Muy bien. Escucha, durante tu periodo de docente también fuiste subdirectora de la escuela. Sí. En ese periodo creo que llega a coincidir con la celebración del 150 aniversario. Exacto. ¿Cómo fue todo ese evento? ¿Qué objetivo teníais con él? Vamos a ver, yo, bueno, por una serie de circunstancias, llego a la subdirección de la escuela y en ese momento Maota, si no sé con las fechas si me bailan un poco, ¿no? Pero Maota Sol de Villa, que había hecho o estaba haciendo la tesis sobre la historia de la escuela, en un momento determinado dice, oye, que la escuela se fundó en 1849 y va a ser, ahora en 1999 va a ser el 150 aniversario, podríamos aprovechar para darnos a conocer, para hacer una serie de actividades, de eventos y tal, que nos dé a conocer a la sociedad y de paso reivindicar las enseñanzas de diseño, que era lo que nosotros de forma un poco, yo qué sé, por iniciativa de algunos profesores, de algunos departamentos, de algunas personas, se impartían más o menos, pero el marco legal era un marco legal que no se correspondía con esas enseñanzas en ese momento. Es que no me acuerdo muy bien si se habían empezado a publicar los ciclos formativos ya o se habían publicado las enseñanzas de diseño, que es lo que nosotros reivindicábamos, no solamente como lo que nosotros de alguna manera estábamos impartiendo, sino porque creíamos que era la salida natural de nuestras enseñanzas. Y cuéntame, ¿cómo era todo el tema de los ciclos formativos? ¿Eran muy plurales? ¿Qué es lo que teníais en la escuela? Vamos a ver, los ciclos formativos, nosotros aceptamos, nosotros teníamos unas enseñanzas, a ver esto cómo lo explico, nosotros teníamos un conjunto de talleres, un conjunto de talleres que impartían enseñanzas como, por ejemplo, yo qué sé, vidrería, talla en piedra, talla en madera, grabado, no sé, muchas enseñanzas de este tipo, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos planteamos un poco el 150 aniversario, a ver si me sé explicar, nosotros nos planteamos dos bloques de materias que se daban en ese momento en nuestras escuelas. Unas enseñanzas se podían dirigir claramente hacia el diseño, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda, diseño de producto y otras, todos esos talleres que te digo, que nosotros habíamos visto, y yo también desde que había entrado a la escuela y mucho antes que yo también, habíamos visto que esos talleres, cuando se jubilaban los profesores, la plaza se amortizaba, porque claro, como carrera, digamos, por decirlo de alguna manera, como profesión, no tenían salida. Entonces, nosotros cuando nos planteamos cuál era la salida de nuestras enseñanzas, nosotros nos planteamos dos bloques. Unas, el diseño, que nosotros creíamos que era su salida natural, y otras, nosotros proponemos, a consejería hay algunos escritos, en las que nosotros proponíamos que todas esas enseñanzas, esos talleres, que sobrevivían como cursos monográficos algunos, que se integraran en enseñanzas de restauración. Eso no se, digamos que no tuvo suficiente fuerza para salir, lo que sí salieron finalmente fueron las enseñanzas de diseño. Y cogimos algunos ciclos formativos, se implantaron, que nos parecía que podían tener una salida bien, porque eran enseñanzas muy actualizadas, como podía ser la fotografía, o como podía ser la joyería, que yo digo siempre diseño de joyería, bisutería, guión bisutería, porque realmente la bisutería sí que es una cosa que tiene una gran salida comercial, y que creíamos que eran ciclos formativos que tenían una salida digna profesional. Y entonces, de algún modo, nosotros esos ciclos sí que nos parecían interesantes. Porque además se podían integrar también, se podían integrar incluso de las enseñanzas del diseño, que eran cosas muy actuales. Y entonces ese fue nuestro planteamiento. Empezamos a proponer una serie de actividades que se tenían que hacer para recoger el conjunto de nuestras enseñanzas, y también abrimos la posibilidad de que la gente propusiera cosas, y las que nos parecían interesantes, pues intentar llevarlas a cabo. Y bueno, en eso lo hicimos. Fue mucho trabajo, la verdad, fue mucho trabajo. Fue complicado y mucho trabajo. Pero se consiguió, por lo menos, uno de los objetivos, que fue que se implantaran las enseñanzas de diseño. Hola, estamos con Jorge Monsalvache. Jorge es profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño en la especialidad de cerámica y talla en madera. Hola, Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo llegas a la escuela? Pues mira, llego a la escuela, yo estuve 19 años en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Entonces, creía que iba a seguir allí, pero bueno, por circunstancias, estuve dos años en la Escuela de Castellón. Y no me acuerdo el año. Se jubila uno de los profesores de Mones y Reproducciones, que era realmente la plaza que tenía yo. Entonces me llamaron, de eso era ocho años, más o menos. Y entonces ya entré en la Escuela Superior. Estamos hablando de talleres. Eres maestro de taller. ¿Cómo, por ejemplo, la disciplina de la cerámica, con tantos soportes, con tantas técnicas, ¿cómo se puede desarrollar la docencia en un taller de esta disciplina? Vamos a ver, la dificultad que tiene en la Escuela Superior de Diseño es que acude de todas las especialidades. Esa es una optativa, la pueden elegir. Entonces tienes que empezar con unas técnicas muy sencillas, para que cojan un poco de dominio de pincel, porque la mayoría no lo ha tocado. Estamos en una época tecnológica y cada vez el uso manual de pincel y demás es, o lápiz, incluso en el bocetado. Y pues lo enfoco un poco a que conozcan técnicas de pintura, también enfocan un poco al diseño industrial cerámico, que sería la autorización de moldes y colada con pasta cerámica. Decoraciones que entran desde pincel, aerógrafo, reservas y demás. Y conseguimos una mitad, parte que sea artística y parte que sea semi-industrial. Pero esto se complicará mucho más cuando llegamos a la talla madera. Sí, talla madera es que alguna vez se eliminó el ciclo de escultura, que estaba ubicada dentro. Pasa como con la metalistería también, desapareció en ese momento. Entonces había que adaptarlo porque al suprimir ese ciclo pasamos a depender del departamento del producto. Entonces ya no se podía realizar lo que se estaba realizando hasta entonces, de que era tallar, digamos, con forma gubia y martillo. Entonces era un poco adaptarlo al diseño del producto. ¿Y lo fuisteis adaptando poco a poco? Sí. Yo, de todas maneras, introduje el torneado. Complicado. Que es complicado y ya era difícil. Yo aprendí con torneros de la calle Visitación, que tenían 75 años, que ibas con un plano. No quedan. Y no entendían el plano. Me decían, yo es que no lo entiendo. Y le cantabas, tú dime las medidas. Se las ibas cantando. Yo iba luego, pare un momento con el pie de rega a comprobar y es que lo clavaba. Y a la idea les dije, a mí me interesa aprender. Y entonces muchas, prácticamente de seguido fui allí con ellos y aprendí mucho en la calle. En la avenida Constitución estaba Aliaga, que también era un emanista buenísimo. Los hijos lo que pasa es que ya habían introducido tornos de duplicación. Es decir, cuando es el original y el torno te duplica el rollo. Y él no. Y con ellos aprendí mucho, la verdad. Y entonces, al haber un torno ahí que estaba parado prácticamente, pues... Mira, una cosa. Lo que es, por ejemplo, a nivel de inversión, una asignatura teórica o de dibujo artístico, parece que requiere un acondicionamiento más barato. Los talleres, hornos, tornos, herramienta... Sí. Lo habréis pasado mal. Sí. Yo, desde que empecé a dar clases y ya he tenido manises y tal, mi idea era potenciar los talleres. Cosa que estaba desapareciendo prácticamente. Porque cuando se iban jubilando los más mayores, ya no había una continuidad. Entonces, mi idea fue esa. Y cuando entré en la escuela, me encontré que había hornos y material cerámico que había utilizado Enrique Mestre cuando daba el ciclo de cerámica. Pero aquello estaba abandonado. Entonces, pues se me ocurrió, en una de las asignaturas, que era maquetas de producto, introducir un ejercicio que era la realización de unas piezas en cerámica. Tuvo un éxito muy bueno. Y entonces me comentaron de por qué no implantaba una optativa. A raíz de ahí, pues, implanté la optativa y la verdad estoy muy contento porque los resultados son buenos. Ha llevado consigo también gente que haga proyectos finales haya querido hacerlo en cerámica. Y la verdad, hemos tenido unos resultados muy interesantes. La lástima es eso, que los talleres, y cuando nos vamos jubilando, la continuidad va a estar complicada. Pero los talleres han generado creación. Sí, sí. Obra. Claro. Mira, yo lo que... Yo he trabajado para empresas de cerámica en Manises, como diseñador. Tú ibas con planos y allí no... En la época de los 80, por ahí, aún no estaban implantadas las nuevas tecnologías y los veían como un jeroblífico. Entonces, para conseguir esos diseños, yo lo que intenté fue realizar el prototipo con su material. Es decir, esta pieza te va a quedar así. Y la verdad, tuve ahí una aceptación brutal, porque ahora es que veían como le quedaba el producto. Qué adoro. Y eso es lo que he intentado también en la escuela. O sea, el que... Mira, ahora con las nuevas tecnologías sí queda todo muy bien, consigues hasta rotar figuras y ver en tres dimensiones, pero no deja de ser en dos dimensiones. La gente tiene dificultad porque es adecuado a esto, al trabajar así. Pero claro, cuando tú le dices, no, es que esa pieza te va a quedar grande. Claro. Y digo, no, no, porque yo... Bueno, pues hazla y lo ves. Cuando eso lo ven en tres dimensiones y palpable, entonces cuando se dan cuenta que sí, que es necesario. Hola, estamos con Antonio Sánchez. Antonio es profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arte y Superior de Diseño en la especialidad de joyería. Pero además, Antonio, en la actualidad, es el subdirector de la escuela. Hola, Antonio. Hola, buenos días, Susana. Oye, ¿cómo llegas a la escuela? Bueno, me imagino que como casi todos los compañeros y compañeras de la especialidad o del departamento de Historia del Arte y del Diseño, hacemos una carrera que tiene difíciles salidas laborales. Entonces, yo hice mi tesis de licenciatura o mi tesina y me quedé, en aquel momento, me quedé un poco perdido. Me fui a la mili, que todavía existía, y en aquel momento salieron oposiciones para Historia del Arte en las escuelas de artes y oficios. Me presenté en el territorio MEC y las gané. Mi primer destino fue Madrid. Estuve, curiosamente, ya en la Escuela de Arte número 3, cuya especialidad sigue siendo hoy en día joyería, y ahí inicié mi acercamiento al mundo de la joyería, que para mí era totalmente desconocido. Y en la actualidad eres el subdirector de la escuela. La escuela, a día de hoy, no es simplemente la docencia. La escuela son exposiciones, son congresos, son jornadas, son presentaciones de libros. ¿Cómo se coordina todo eso día a día? Pues, veamos, yo creo que es más fácil de lo que parece. Lo que más cuesta, o lo que a mí más me cuesta, es el tiempo, que no tengo tiempo, para poder dar salida a tanto proyecto como se genera. ¿Por qué digo que es fácil? Porque, en realidad, son las personas que proponen las actividades quienes desarrollan todo el trabajo. Yo lo más que hago es apoyar, canalizar, buscar ayuda, pero ellos son o ellas son los responsables y de verdad que trabajan muy bien. Es cierto, y eso lo tenemos que reconocer, como ocurre en todos los lugares de trabajo, que no todo el mundo trabaja por igual. Hay personas que se dedican exclusivamente a su docencia y a su aula, pero hay otras personas que tienen ese interés por mostrar el trabajo que se hace en el aula y por organizar actividades que redunden, primero, en beneficio de la formación del alumno y, segundo, en la proyección de la escuela. Es muy importante. Pero, además, ahora me acabas de decir algo que me interesa especialmente y me estás diciendo la producción del aula. La escuela, a través de su historia, ha generado una cantidad de colecciones, de fondos artísticos muy importante. ¿Qué estáis haciendo con estas colecciones? Vamos a ver, este tema para mí es un poquito desagradable como profesor de Historia del Arte, porque yo creo que esta escuela, que es centenaria, que, como sabéis, ya se ha dicho varias veces, tiene su origen en una separación, en una salida de la Real Academia de San Carlos, en 1849, efectivamente, ha ido acumulando un patrimonio. Pero hemos pasado el mismo sarampión que ha pasado la sociedad española de desprecio a todo aquello que ha sido manual, a todo aquello que olía a pasado. Y nosotros mismos, muchas veces, hemos despreciado este legado. He de reconocer, porque lo he reconocido muchas veces públicamente, que ha sido el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia quien nos ha abierto los ojos a esta dirección y a la anterior. Ha sido desde ese departamento y desde el decanato de la Facultad de Geografía y Historia donde se nos ha hecho ver la importancia de mantener nuestro archivo y de que todo eso que nosotros teníamos allí, muchas veces casi que como trastos arrumbados, era patrimonio. Era el patrimonio de la escuela. Y digo que me da coraje o me da vergüenza porque, claro, ¿quiénes deberíamos de haber sido más sensibles? Los profesores de Historia del Arte. Y yo no lo fui. Y yo no lo fui. En este momento hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Valencia y el Departamento de Historia del Arte y hemos creado un embrionario porque no tenemos todavía sobre todo ni el espacio ni los medios, pero a mí me preocupa más el espacio. Hemos creado un embrionario, una embrionaria Unitat de Patrimony. Esa Unitat de Patrimony lo que intenta es el estudio, inventario, catalogación y difusión del patrimonio acumulado por nuestra escuela. Bien, pero hay que distinguir, cómo no, dos tipos de patrimonio. Uno es el patrimonio tangible, físico, que son piezas de cerámica, de esmalte, de evanistería. Tú sabes muy bien que allí tenemos hasta un retablo dedicado a la Virgen del Pilar de la época post-franquista. Y tal, perdón, franquista. Tenemos una gran cantidad de material, pero el problema viene cuando el sistema avanza hacia lo digital. Entonces, yo ahora mismo estoy más preocupado por cómo conservar el legado digital. Porque ahí están los proyectos que se han ido haciendo en clase o exposiciones que se hayan hecho. Entonces, eso es algo que espero que con la colaboración de la Universidad de Valencia encontremos los medios y la forma para que ese legado, que es también patrimonio, se pueda conservar y estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!